Se estima que más del 50% de la población en Chignahuapan vive al día, por lo que para algunos quedarnos en casa no es una posibilidad. El coronavirus acaba con vidas, pero el hambre también. Así que para ayudar a mitigar el problema del hambre, el Honorable Ayuntamiento de Chignahuapan, en coordinación con el Comité Observatorio Ciudadano, ha puesto en marcha una campaña de ayuda alimentaria para todas las personas más vulnerables ante esta contingencia. Se pretende hacer entrega de 50.000 despensas con alimentos de la canasta básica. Con esto, también se pretende concientizar a la ciudadanía con mayor posibilidades económicas para que se unan a este movimiento y repitan la misma acción. Este es el momento para demostrar de qué estamos hechos y que unidos somos capaces de vencer cualquier obstáculo o superar cualquier prueba. Es cierto, el coronavirus nos ha mostrado una realidad que nunca habíamos visto, pero también nos ha demostrado que como seres humanos tenemos la virtud de poder adaptarnos, ya que haciendo pequeños esfuerzos, como lo es quedarnos en casa, podemos salvar miles de vidas. Es hoy cuando debemos hacer frente a nuestra realidad, nuestra obligación con los que menos tienen, con los adultos mayores, desempleados y con quienes están desamparados. Necesitamos muchas más buenas acciones, acciones como estas. Necesitamos más actos de hermandad y empatía. Hoy, más que nunca, debemos ser solidarios con el prójimo. Necesitamos humanidad. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros y entender que todos somos iguales. Por favor, comparte este video para que más empresarios y personas repitan esta acción. Enseñar es con el ejemplo. Gobierno Municipal de Chignahuapan 2018-2021. Trabajar para transformar.